PORSE 904 ¡PORSE 904 PORSE 904 PORSE 905 PORSE 905 Ya empiezas a tocar arriba, ves eso lo malo Estas cacias no están hechas para esto Cachias no están hechas para esto Un momento, esto es que tiene, es que tiene dos cosas Por uno tiene esto, que lo puedes enchufar ahí A ver Dale Carre un poquito a esto 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 Carre un poquito a esto